¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos, soy su amigo Yayo y si vamos a hablar de esa moneda de 5 pesos primo de verdad, bicentenario de la independencia una moneda que todavía sale en el cambio y que por ahí hay unos detalles que la hace en especial y aparte llega a tener un valor bastante bueno, así es que los invito a que se queden a ver este vídeo que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avisé Así es amigos, sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos, soy su amigo Yayo si nos estás viendo en YouTube te invito a que nos sigas en Facebook en la página Yayoland se escribe Y-A-Y-O-L-A-N-D y si nos estás viendo en Facebook nos puedes seguir en numismática para todos en YouTube, también nos puedes seguir en YouTube en Tragando Ando con Yayo Mundo Hot Wheels MX y Yayoland, así como la página que estás en donde estás viendo este vídeo te repito si eres de Facebook, entonces nos pueden visitar tanto en YouTube y en Facebook ahora vamos a hablar de esa moneda que están viendo en pantalla, es una moneda que es de 5 pesos primo de verdad, Bicentenario de la Independencia, son de estas monedas de 5 pesos conmemorativas que por ahí se acuñaron pues bastantes, bastantes personajes ya sea de la Revolución o de la Independencia de México, en este caso del Bicentenario de la Independencia ahora, como pueden ver es una moneda primo de verdad de 5 pesos que está catalogada como KM900.2 su peso es de 7.07 gramos, su diámetro es de 25.5 milímetros, ya lo saben, material es bimetálica el centro es de bronce y aluminio, el anillo perimétrico es de acero inoxidable el personaje que tenemos al centro pues es primo de verdad ¿por qué tiene la clave KM900.2? porque esta es una variante, la normal, digámoslo así, tiene la clave KM900.1 ok, esta moneda se acuña en el año 2008 es una moneda de la cual se desconocen cuántas piezas se acuñaron de la primera sí, se sabe cuántas monedas son si no me equivoco anda por ahí de las 900.000 piezas que se acuñaron y aparte se acuñan en grado o acabado proof de la normal ¿qué diferencia hay entre una y otra? que esta no tiene puntos ahí en donde ven el espacio entre el año del festejo, digámoslo así y el texto bicentenario de la independencia hay dos espacios en esos espacios, en la normal vienen dos puntos, uno de cada lado y en esta no los trae, esta es la moneda especial lamentada moneda especial de 5 pesos tengo las dos monedas pero están en el coleccionador y ahorita andamos haciendo por acá unos cambios entonces sí sería un poquito difícil sacar el coleccionador pero sí tenemos las dos monedas ahora, ¿sí llega a valer? sí, exactamente estamos hablando que todo depende del grado de conservación si la tienen en grado de conservación MS-60 está valuada en 10 dólares que serían 195 pesos si la tienen en grado de conservación MS-63 está valuada en 15 dólares que en pesos mexicanos serían 292 pesos con 50 centavos esta sí es una de esas monedas de 5 pesos que sí llega a valer hasta 350 pesos ojo, recuerden que la nomismática es oferta y demanda entonces a lo mejor tú tienes una sin circular o en acabado proof y a lo mejor se te ocurre pedir 500 pesos y hay alguien quien pueda pagar esos 500 pesos hay ocasiones que sí, se manchan con los precios y por ejemplo ya estamos hablando que de 1000, 2000 pesos pues sí, llegan a ser precios bastante elevados pero hasta los 500 pesos todavía está bien nosotros adquirimos esa moneda por ahí de hace un año, año y medio sino es que los dos y nos costó en una tienda numismática 125 pesos o 145 pesos no recuerdo bien porque por ahí trae unas manchitas si la moneda está circulada desafortunadamente su precio es únicamente de 5 pesos así es que ya lo saben revisen su cambio cuando les den monedas de 5 pesos por ahí no es la única que sale todavía siguen saliendo ya sean de la revolución mexicana o de la independencia de México hay unas como esta en este caso que sí llegan a tener un valor adicional así es que por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo esto fue Numismática para todos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima